A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, se trata de un Nissan Altima 2003 color plata con inventario 13BRC0233, con inventario de la unidad Vemos su parte frontal, no presenta la fascia, no presenta parrilla, no presenta unidades de luces pero el mismo impacto, el cofre se encuentra en buen estado, el parabrisa se encuentra en buen estado también su quemacoco, quemacoco en buen estado, tenemos el lado izquierdo de la unidad llanta delantera, se encuentra dañada, está rota, la salpicadera, se encuentra golpeada su dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado llanta trasera si tiene aire, tapón de gasolina, si lo presenta tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela en buen estado calavera izquierda en buen estado, la fase se encuentra dañada en la esquina izquierda se encuentra raspada y golpeada, calavera derecha en buen estado también y en la esquina derecha la fase también está golpeada y raspada tenemos el lado derecho de la unidad, hemos puesto su llanta de refacción en la llanta trasera puerta trasera, puerta trasera, golpeada en la parte de abajo, su cristal se encuentra roto puerta delantera del lado derecho en buen estado con su espejo exterior la salpicadera en buen estado, llanta con rin dañada también por el mismo impacto tenemos el interior de la unidad, el tablero en buen estado esta unidad es automática, asientos delanteros son de piel se ven en buen estado, aquí vemos en el interior la fascia y la parrilla que está rota, aquí vemos su llave de encendido si abre switch, si es su llave ya vemos su quema coco está en el asiento trasero, también es de piel y se ve en buen estado encontramos el radiador de clima una unidad de luz que está rota también en la cajuela encontramos su gato y su radiador con ventilador motor ventilador y el alma, nada más tenemos el motor de la unidad ahí vemos su batería vamos a checar su nivel de aceite aceite de motor, marca buen nivel aceite de transmisión marca buen nivel también nos presenta la tapa del depósito de agua limpia que la portions se ve en el centro de agua limpia la piel se ve en la zona el otro momento con el agua limpia y con el agua limpia que no va a estar